Todo el mundo tiene que asumir que la escena no es la idea que querría. El gobierno de España tiene que asumir que hay una realidad catalana, que hay millones de personas movilizadas, que el 1 de octubre ha sucedido, aunque no les guste, aunque no lo quieran reconocer como referéndum, pero ha sucedido. Millones de personas han desobedecido al Estado para plantear un cambio de la relación entre Cataluña y el Estado y eso se tiene que poder abordar políticamente desde la serenidad y desde el respeto a todas las posiciones. Yo creo que en el horizonte habrá que volver a plantear la cuestión del referéndum pactado, el referéndum pactado donde se hagan propuestas en positivo, donde se haga un debate sereno y democrático y donde efectivamente en algún momento sean los ciudadanos de Cataluña los que puedan votar sin renunciar a hacer eso con una propuesta, por ejemplo, confederal, plurinacional, donde haya también un proyecto compartido con el conjunto de pueblos del Estado. Pero antes que todo eso hay que estabilizar el marco de diálogo y eso es sencillo de hacer. O sea, antes de encontrar la solución definitiva lo que sí se puede hacer es estabilizar el diálogo y para eso hay que renunciar a la declaración unilateral de una vez por todas, porque creo que eso ya es un amplio consenso y por el otro lado hay que revertir las medidas de intervención que ya ha hecho el Gobierno central en Cataluña, porque el autogobierno está parcialmente intervenido desde hace días. Hay que revertir esas medidas y hay que reconocer a Cataluña como interlocutor político para sentarse en una mesa de diálogo y eso es perfectamente posible y no significa la derrota de nadie. Al contrario, los gobernantes que sean capaces de hacer eso yo creo que van a ser premiados y felicitados y reconocidos por el conjunto de la ciudadanía. ¡Gracias!